En esta momento se comparte por decir esto, que no está los jueces de Juana, Juana Roja. La nueva versión es de moda de extinción, por supuesto, para todos los hombres la elegancia de una buena prensa para una excelente mujer. Ella es Sara Corrales. ¡Gracias por ver el video!